I'm a Sarbondón Y venga tienden entero frío y diva no Quiero estar med ella entero frío Si voy a un go en ayunan Mané, voy a un go en ayunan Sala Morf, no está morf, un palabra Candela Grande, desde Holanda Si no tengo Si voy a un go en ayunan En amigo de mon agamari Si voy a un go en ayunan Uno está chupa pero traju Mucha chiqui, dos moffi chai pa ma pulafu Cabento na laira con lea cu dios, dos moffi chai pa ma pulafu Ma pulafu Sigo de como ta ayanan, manejo de gona da bim in plaque Sigo de fama, baka chiqui, unta chupa pa fama Mucha chiqui, dos moffi chai pa ma pulafu Cabento na laira con lea cu dios, dos moffi chai pa ma pulafu Ma pulafu Evo de mi mente, da blota cansamo de smag pari cu yu endi Da papi gutada, escucha mi guidi pa su mamamino ya perdele Dos papi droga mia salika, sinta na pleche, sinta na medita Tequila be pa suki pa rin aing handuk wi da mama si mi body ka Ang warang apinsa pata pa karana ya dadi dyan so chama fuck school Standi ka, sinta body palo, riba humapito brota chocos Kasi mira flow ng block de anchi, riba kita, scooter riba flama ko Tiura to punta, ta kida pida pa si lola ki aking dabay, no? Sigo de como ta ayanan, manejo de gona da bim in plaque Sigo ba'y fundra pa yodo ma, yun dila no te traba binabumbama Passo tempo na mo dito me soma, nao se mi somi, to a gano mi soma Passo tempo na mo dito me soma, tapu chata zang, bak, for a si lola Sigo de como ta ayanan, manejo de gona da bim in plaque Sigo de fama, bacai chiqui, unta chupa pa fama mo chachiqui Dos papi chai, ba ma pula fo, cabenta na laira come a cu dios Dos papi chai, ba ma pula fo, ma pula fo Sigo de como ta ayanan, manejo de gona da bim in plaque Sigo de fama, bacai chiqui, unta chupa pa fama mo chachiqui Dos papi chai, ba ma pula fo, cabenta na laira come a cu dios Dos papi chai, ba ma pula fo, ma pula fo Sigo de como ta ayanan, manejo de gona da bim in plaque Sigo de fama, bacai chiqui, unta chupa pa fama mo chachiqui Dos papi chai, ba ma pula fo, cabenta na laira come a cu dios Dos papi chai, ba ma pula fo, ma pula fo Dos papi chai, ba ma pula fo, cabenta,ucki De fama mo chachiqui Dos papi chai, ba ma pula fo Onels text and le pla fo Kada ma pula fo